A veces pienso que tengo tantas series en este canal que se me olvidan, y recordé la serie en donde yo les mostraba los mensajes subliminales de algunas canciones de Pokémon, y he aquí la segunda parte. En esta vez vamos a ver un mensaje subliminal en el opening del anime de la primera temporada, es decir, la que marco infancia a muchos, y los que no lo conocen porque nacieron entre el año 2005 para acá, no se preocupen, tomen esto como algo nuevo, así que mejor que recordar primero la canción de este opening. Creo que a muchos les dio nostalgia, por esos segundos al oírla, te recordé cuando el Charizard no le hacía caso a Ash, bueno, volviendo al tema, este opening tiene algunos mensajes subliminales, diré que algunos no tienen importancias, pero aún así te lo enseñaré, yo después de que oigas la canción al revés, te explicaré lo más importante, así que aquí vamos. ¡Gracias! 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 No sé si son como yo, pero cualquier canción al revés, me da mucho miedo. Sea de cualquier cosa, pero continuando con el tema, muchos piensan que los mensajes en este opening son ofensas hacia ciertas personas, como hay esa zorra gorda y está borracho, eso es lo que puedo decir de esas dos. Ahora, esta expresión que se oye, la quité de la sección antes dicha, porque además de una ofensa, es discriminación, y es cuando dice, sangra al negro, es como una metáfora para decir, maten a los negros. Recuerda, antes de continuar, te doy el punto de vista de los mensajes, como lo toma un creyente, así que continuando con esto, el mensaje que dice, ruge viernes 13, se trata del que el mal en estos días, está con más actividad en el mundo. Es por eso que muchos lo consideran un día de mala suerte, y por la red se cuenta en estos días, que los brujos o satánicos, lo utilizan para dar ofrendas de sangre. Recuerda, es un rumor no confirmado, pues no cabe duda que son extraños estos mensajes, pero al fin y al cabo, ¿a quién le importa si tienen mensajes o no? Siempre veremos la serie, oye muy bien, estos videos son para entretenerte, no para que cambies de opinión. Comenta la tuya aquí abajo en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima.